La Vuelta 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 ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde lo que se trajo? ¡Dónde va! ¿Dónde? La familia... ...de veras, gracias... ...y bien... ...y bien... Gracias, gracias, allá, 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 las pelotas déjenlas, allá se van a aventar en el ring. Gracias, gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 El público se calienta ¿Tú eres rudo o técnico? Técnico Técnico ¡Héchenme eso! ¡Técnico! ¡Me voy a subir yo, cabrones! Demuéstrenos cómo se se pelea ¿No saben luchar? ¿Para qué quieres? Me voy a subir yo Vas a ver, ¿quieres ver, güey? No tienes el tamaño Tienes el tamaño ¡Pincha! ¡Nos vemos! ¡Ya! 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 Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Es muy bueno estar aquí nuevamente. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.